Buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo con este grupo hermoso que hace ya un tiempo que integro. Voy a leer una pequeña poesía. Fuiste tú. ¿Qué puedo decirte que tú no lo sepas? ¿Recuerdas? Sucedió en septiembre. Era primavera. La tarde ovillaba con manos de orfebre los sutiles hilos que anudan los sueños. En mi piel de niña, casi adolescente, urdía la trama, el amor primero. Fue en ese instante que llegaste a mí, cuando estaba absorta frente al duraznero. El porqué del llanto, yo no lo sabía. Es que ya estabas en mi poesía. Gracias. 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 Gracias.